Hola a todos, soy Elena Bella y mando un saludo y un beso muy fuerte para la revista Paper Room. Pues mira, lo más bonito que me ha dejado y que me deja el mundo de la música, sin duda, es el hecho de subirte a un escenario, aunque ahora no se pueda igual que antes, pero el hecho de subirte a un escenario, de cantarle a la gente y de que el público esté viéndote y sintiendo lo que tú sientes, creo que es lo más bonito que me ha dejado. Pues el hecho de poder contar historias cantando y que la gente las entienda y las sienta en su propia piel, para mí eso es lo mejor, lo mejor. Y muchísimas gracias por enamorarte de mi voz y vamos, estoy deseando poder estar en México pronto. Me encantaría. Mira, fue una experiencia increíble, porque no te puedo decir otra cosa. Fue increíble ya el hecho de poder grabar una versión de esta canción, que es tan mítica y que me parece tan bonita, de hacerle un pequeño homenaje a Apolo Montañez, al fin y al cabo, es un pequeño homenaje, mi más humilde homenaje. Y el poder ir allí, a su casa, a cada sitio que había pisado, a su tierra, por así decirlo. Yo creo que al final te hace sentir algo internamente que es inexplicable y que hace que esa canción se vuelva aún más especial para mí. Entonces, fue una experiencia increíble en todos los sentidos, tanto artísticamente, pero sobre todo emocionalmente. Me llenó mucho y me caló. No te puedo decir, me llegó. Bueno, Libérate es una canción que yo no la compuse, la compuse una amiga mía. Yo le escribí un texto un poco sobre mi vida y ella me escribió una canción que decía, bueno, no que decía, sino que plasmaba cada momento de mi vida que yo había escrito en aquel texto. Es una canción que al final habla un poco de los sueños y de que no hay que quedarse quieto, que hay que seguir luchando, que liberarse de todo aquello que nos hace parar o frenar en la vida. Todo eso que nos hace frenar, fuera. Hay que quitárselo y ser libre y luchar por lo que uno quiere. Al final yo creo que en estos momentos esa canción es muy importante y se ha vuelto un tema que hoy en día, por la situación que estamos viviendo, para mí realmente es como mi pequeño himno, por así decirlo. Fue muy especial. Yo creo que al final, como cualquier canción que sacas, en ese momento es súper especial y luego van apareciendo nuevas y vuelve a ser también especial, pero cada una marca una cosa diferente. Fue muy especial, por eso mismo que tú dices, porque es algo muy íntimo, es una canción muy íntima que habla de lo que me gusta, de lo que me cuesta y de lo que nos cuesta. Yo creo que a todos conseguir nuestro sueño, pero que al final luchando y siendo libres, quitándose de apujos, mostrándote tal y como eres y con sacrificio, todo se consigue. Pues mira, justo lo lancé a finales del 2019. Dimos un par de conciertos y cuando estábamos empezando, por así decirlo, pues vino la pandemia y nos cortó radical. Pero bueno, nada, pues hay que seguir luchando, sacaremos nueva música pronto, seguro. Pero bueno, aquel álbum en el cual podéis escuchar un montón de canciones es muy importante para mí. Incluso lleva mi nombre porque creo que marca un antes y un después en mi carrera. El primer disco que saqué, Después de ti, era un disco muy importante, muy bonito, el primero. Pero yo creo que al final cada disco y cada paso te va dejando más al desnudo. Y el disco de Elena Bella sí que muestra a una Elena muy al desnudo. Se puede notar perfectamente en las canciones que son muy acústicas, casi no hay banda, simplemente un piano y una guitarra y poco más. Y luego al final también son historias muy personales. Muy personales como la de Libérate, también el honor de un montón de estrellas, Un minuto, que es compuesta por David Santisteban. Hay canciones muy especiales y que yo creo que marcan también un antes y un después en la vida de cada persona cuando las escucha. Pues yo creo que un montón de estrellas. Te voy a decir por qué. Creo que un montón de estrellas porque realmente es una canción que no lleva muchos instrumentos, que lleva guitarra y poco más. Por lo tanto, es bastante sencilla, que es como yo me considero. Y creo que tu música tiene que reflejar lo que tú eres. Entonces, si yo tuviera que decir qué música me define, sería esa. Un montón de estrellas. Por eso, por la sencillez. Porque lleva ese aire latino, pero a la vez también lleva ese aire de la guitarra española, de la guitarra flamenca. Entonces, hay un poco ahí de mezcla de lo que me tira, que es tanto mi tierra, España, como Latinoamérica, que me encanta. Yo estoy deseando de ir, por favor. Pronto, espero. Y es eso. Un montón de estrellas, sin duda, creo que me definiría. Mira, colaboraciones, por el momento, en este nuevo álbum que he grabado durante la pandemia, no hay. No descarto que haya ninguna. Nunca se descartan ese tipo de cosas. Siempre son bienvenidas. Y yo encantadísima de hacer una colaboración. Pero es verdad que ahora mismo, de momento, no hay. Sí que traemos nueva música, pero es un poco en el estilo de lo que ya veníamos haciendo. Porque al final es mi sello, es lo que yo quiero mostrar al público, es mi propuesta, lo que yo quiero proponer, ese estilo de música tan desnuda. Es verdad que esta música nueva que viene tiene un poco más de instrumentos, pero sigue estando esa esencia de desnudez, de sencillez, de la mezcla de Latinoamérica con España. Sigue estando un poco, pero sí que creo que va a sorprender mucho. Y más o menos para septiembre, octubre, empezará a salir la nueva música. Cuando pase el verano, cuando el COVID nos dé una tregua, que ya parece que nos la está dando con las vacunas. Pero para septiembre, octubre, sacaremos nueva música, seguro. Sí, 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 por supuesto. Ya en cuanto saque nueva música, bueno, y al final yo creo que aunque no saque nueva música, el hecho de subirte a un escenario es que es como, guau, lo principal para un artista, porque ahí es donde nos sentimos plenos. Pero sí, 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 por supuesto, a partir de septiembre me vais a poder ver en un montón de conciertos, que ahora mismo no te puedo decir porque se están, y con todo esto, cómo es tal la incertidumbre, pero bueno, hay muchas fechas que estoy segura que en cuanto se puedan confirmar y mostrar al público, te diré y la gente ojalá y vaya y nos vea. Si te soy sincera, todo. O sea, es como que desde toda la vida, desde pequeña, siempre he tenido esa espinita de, ay, siempre le digo a mis padres, yo es que me quiero ir a vivir allí, yo no sé, quiero estar allí, quiero conocerlo todo, todos los países, todo, siempre. Al final yo creo que tengo como un alma latina ahí un poco escondida, o sea, a lo mejor algún antepasado mío era de por allí. Entonces, me gustaría conocerlo todo. Quiero ir a México DF, a Puebla, a todos los sitios, me encantaría algún día, algún día. Es verdad que yo soy muy fan de una cantante mexicana que se llama Yuridia, que seguro que la conoces, y me acuerdo que es que por internet vi un concierto suyo en la Feria de Puebla y dije, guau, espero que algún día yo pueda cantar en esa feria con tanta gente y que se ve que es tan bonita. Es que todo, no te puedo decir una cosa, todo. Pues mira, me conformo simplemente con que nos dejen hacer conciertos, con que nos dejen hacer música libremente, por así decirlo, entre comillas, y con volver a subirme a muchos escenarios antes de que acabe este año, pero que, por favor, también deseo que acabe pronto. Que acabe pronto, porque es verdad que decíamos el 2020 que acabe ya, pero es que el 2021 está siendo un poco igual. Entonces, pues deseo subirme a muchos escenarios antes de que acabe, pero a la par deseo que acabe ya y que empiece algo como totalmente nuevo. En YouTube soy Elena Bella Music, en Instagram igual, en Twitter igual, y ya está. Es que me llamo igual en todos los sitios. Bueno, pues sobre todo que muchas gracias por abrirme las puertas, muchas gracias por seguirme, por escuchar mi música, y eso, y sobre todo por ser tan bondadosos, porque hoy en día creo que si algo nos ha soñado esto es a ser mejores personas. Y gracias por acogerme también. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Clarious! ¡Bien!